Yo lo veo como un reconocimiento colectivo del proceso que se dio en Uruguay. Aumentamos tremendamente nuestra soberanía porque dependemos ahora de nuestros propios recursos, de darle valor a nuestros recursos naturales, el viento, el agua, el sol, los residuos. Transformamos residuos que antes eran un pasivo ambiental y hoy es un activo para el país, económico, un activo energético y sobre todo un cuidado medioambiental muy importante. Tenemos que utilizar los recursos propios. Uruguay es un país que tiene que desarrollarse a través de sus recursos naturales. ¿Qué sería lo inmediato? Bueno, hay muchas cosas que están en carpeta que a nosotros nos parecen muy importantes. Poder llevar más a los usuarios, a los consumidores uruguayos, todas las ventajas que tenemos, en particular la tarifa multihorario, la tarifa en tiempo real, que es algo que se está trabajando activamente para que en cada momento tengamos una tarifa en función de las condiciones de generación. Por ejemplo, cuando hay mucho viento en la madrugada y poco consumo, podemos prender el lavarropas que se prende automáticamente en un momento en que la energía prácticamente es gratuita. Hay una cantidad de elementos por ese lado. Por otro lado, todo lo que sea transporte eléctrico o el transporte a partir de nuevas fuentes energéticas, es todo un tema que también se va a seguir desarrollando. Y naturalmente, bueno, si bien Uruguay es reconocido como líder en lo que tiene que ver con energías renovables, por un tiempo más todavía vamos a seguir precisando parte de petróleo y poder tener nuestro propio petróleo nos da una gran ventaja en relación al exterior. Gracias.